Hoy, católico soy, de Santa Rosa, de Teresa, y de Juan Pau, católico soy, los de Don Boco, los de Juan Diego, y el Luis de Juan Diego, y buenas tardes sean todos ustedes a nuestro espacio eco católico, como luego de cada Rosario de la Misericordia, pues estamos con ustedes desde Radio María, desde Santo Domingo, República Dominicana. Les cuento, pues, que apenas en el día de ayer nuestro país estuvo de aniversario de su independencia, lo cual, pues, desde aquí, pues, nos unimos en oración una nueva vez por nuestra nación para que el Señor siga conduciendo a este país por el bien y sobre todo a favor de la vida. Realmente, pues, el miércoles de ceniza iniciará 40 días por la vida, un movimiento de oración para que esto no sea nunca violado en nuestra nación. Tenemos la dicha de contar con la participación de un obispo que, aunque es español de nacimiento, yo creo que ya es el dominicano de corazón, pues, está con nosotros a punto de presentarles Monseñor Raúl Berzosa, a quien, desde el corazón dominicano, en nombre de mi pueblo, pues, estoy sumamente agradecida por su labor apostólica en nuestra nación. Yo estoy admirada de cómo el Señor lo está utilizando en toda nuestra arquidiócesis, porque está encardinado mientras tanto. Aquí es un obispo misionero y me he atrevido, pues, a invitarlo para que estés junto a nosotros en el día de hoy para compartir su experiencia como obispo y nos dé pautas de cómo vivir a plenitud esta época litúrgica que se acerca este miércoles de ceniza, la cual, pues, iniciará los 40 días de preparación para la Semana Santa. Yo espero, pues, que él, antes que nada, pues, bendiga este momento en que vamos a compartir con él y, sobre todo, pues, que nos ayude desde la luz que el Señor le ha dado como obispo para que nosotros nos preparemos en este tiempo, repito, que se acerca. Bienvenido, Monseñor. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar con usted y con todos los radio oyentes y escuchantes, porque escuchar es más que oír de Radio María. Gracias, gracias. Bueno, pues, yo creo que el momento ha llegado para que, obviamente, tomando en cuenta, y de hecho nosotros desde aquí, yo sé que usted también, y todo el mundo entero, pues, está, pues, atento, tristemente, a las noticias de guerra que hay en Ucrania. Y, obviamente, nos unimos al llamado que nos hace el Papa Francisco de que dediquemos este miércoles de ceniza que se acerca, pues, en un ayuno y oración para el cese de la guerra. Quiero, pues, que, obviamente, usted nos indique, primero que nada, pues, qué significa la cuaresma, aquellos que no saben qué es la cuaresma y por qué la iglesia nos recomienda, pues, hacer ayuno y oración y penitencia y cuáles son los mejores modos, pues, de prepararnos espiritualmente para este tiempo de, vamos a decir, de camino hacia el encuentro del Señor en su paso por el misterio de la, de su entrega de su vida terrestre para darnos la vida eterna. Muy bien, pues, mire, la cuaresma como tal, históricamente, empezó en el siglo II. Y, en concreto, solamente se trataba de preparar los días grandes de la Semana Santa, pues, dos o tres días, diríamos que lunes, martes y miércoles santo. Después ya la cuaresma pasó a ser toda una semana. Después se alargó a tres semanas hasta llegar a 40 días, que en realidad son 46, si tenemos en cuenta que empieza el miércoles de ceniza y acaba el sábado santo. Pero el número simbólico es 40. Cuaresma es 40. ¿Por qué? Porque 40 fueron los días que el pueblo, vamos, 40 años, los años que pasó el pueblo de Israel, 40 días del diluvio universal, 40 días de ayuno de Jesucristo en el desierto. Diríamos que, en ese sentido, la cuaresma es como un sacramental del tiempo. Es como decirle, Señor, queremos tomarnos en serio que los días grandes de la Semana Santa, la pasión, muerte, entierro, resurrección tuyos, se tienen que celebrar con una conversión personal y comunitaria. Y, además, recordemos que el tiempo de la Semana Grande, en concreto el sábado santo, era cuando los catecúmenos, que se estaban preparando años, se bautizaban. Ahora, ¿qué hay detrás de la teología de la Semana Santa? Hay un misterio trinitario, un misterio cristológico y un misterio eclesial. El misterio trinitario es que el Padre nos da al Hijo y ahora el Hijo se queda en manos del hombre, de la humanidad, que hace con él lo peor que se puede hacer, que es crucificarlo. Y, en todo esto, el Espíritu Santo está moviendo toda la historia. Por lo tanto, en la cuaresma y en la Semana Grande, Semana Santa, que van unidas, la Trinidad, el misterio de la Trinidad, tiene un protagonismo enorme. El Padre nos regala lo mejor que nos puede regalar su Hijo. Nosotros, en el Hijo, cobramos vida y redención, pero ¿a costa de qué? De que Él muere por nosotros, nos compra a precio de sangre y el Espíritu Santo está moviendo la historia. Es también un misterio cristológico, porque, en definitiva, la cuaresma nos habla de quién es Jesucristo en realidad, que yo no me voy a entretener. No es un fundador de una religión, no es una persona buena, era el Hijo de Dios. Y, finalmente, nos recuerda quién es, qué es la Iglesia, y cada uno de los que componemos la Iglesia, las Piedras Vivas, que toda nuestra vida es como un peregrinar. Toda nuestra vida es una conversión permanente. Toda nuestra vida es como atravesar el desierto para llegar después a la tierra prometida, que es la eternidad. ¡Guau! ¡Qué bonito! No, señor, se me acaba de ocurrir una pregunta que yo la tengo subyacente, que yo diría que tengo uso de razón. Tal vez una pregunta que envuelve lo que es el misterio, porque la verdad es que yo nunca entenderé el misterio de cómo todo un Dios creador, y que todo lo puede, pues, que quiso rescatar a la humanidad en hacerse primero, el infinito, hacerse finito, haciéndose hombre. Y, para colmo, sufrir hasta la muerte en cruz por nosotros. Yo me pregunto, y yo no sé si es una rebeldía, ¿por qué no se le ocurrió otra forma de redimirnos? Porque, óigame, Él es todopoderoso, todo ingenio, y la verdad que yo a veces digo, oye, papá Dios, ¿cómo tú hiciste esto? Para mí es algo que, de verdad, no acabo de entender. Vaya a ver si me puede decir algo. Pues, lo primero que vamos a decir es que ya los santos padres tenían una frase acuñada, que lo que no se asume, no se redime. Es decir, lo que tú no asumes hasta el fondo, no puedes redimirlo ni cambiarlo. Ahora mismo estamos en la guerra de Ucrania. No es lo mismo estar como espectadores nosotros, viéndolo desde fuera, que no hacemos nada por cambiar, salvorar, que es mucho, a que estuviéramos en el frente y sufriendo lo que aquí están sufriendo los soldados de uno y otro bando y probándose. Entonces, todo en la vida, lo que necesita cambiarse, hay que asumirlo, hay que experimentarlo. No basta hablar de ello. La madre Teresa de Calcuta nos decía, ya ha pasado el tiempo de hablar de los pobres. Hablen con los pobres y desde los pobres. O si quiere, todavía hay una historia muy bonita, donde se dice que, ¿cuál es la verdadera caridad cristiana? Dice así una vez un rey que salió de caza y llegó a una cabaña donde vivía una hermosa doncella. Se enamoró de ella. Podía hacer tres cosas el rey. Una, raptarla y llevarla consigo al castillo. Dos, quedarse a vivir allí con ella. Y tres, libremente y después de un periodo largo, largo, largo de conversación, de educación, dejarla libre para que ella hiciera lo que tenga que hacer. Esa es la tercera postura. Todo lo que en la vida necesita cambiarse, hay que hacerlo con procesos lentos desde dentro. Hay que tirarse a la piscina. Nadar no es solamente la teoría. Hay que nadar dentro del agua. Por lo tanto, el Señor no podía redimir el pecado si no es desde un hacerse también criatura. Criatura que somos nosotros. Y ese es el gran misterio. ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió? Claro, de muy diferente manera. Por eso, él fue tentado, pero resistió las tentaciones. Él vivió en medio del pecado. Nunca pecó ni tuvo pecado. Y, sin embargo, él murió, que es lo más duro. Cuando nosotros hablamos en el credo, descendió a los infiernos, murió la muerte teológica, la que ninguno de nosotros viviremos ni moriremos jamás, ni experimentaremos. Es decir, murió totalmente abandonado de todos y de todo. Del Padre Dios, de aquellos que le amaban y él amó, de su pueblo, murió en el más inmenso infierno. Y gracias a esa muerte, y gracias a que asumió eso, el Señor le levantó, porque en él no estaba solo lo humano, estaba el Espíritu Santo también redimiendo. Por eso, y con esto acabo esta intervención, es mentira que nuestro Dios no sufre. Dios tiene corazón. Y todo lo que hacemos nosotros, separándonos del sueño de Dios, le hacemos sufrir. Hay un libro precioso, Dios llora en la tierra. Dios llora. Por lo que nosotros lloramos, y por aquello que nosotros lloramos. Estos días, Dios está llorando por la guerra de Ucrania. Y llorando con lágrimas serias. Y está pidiendo que cese. Y nos está diciendo a los que tenemos que ser otros Cristos hoy, venga, hagan todo lo posible. No solamente desde fuera. Métanse. Cambien las cosas. Monseñor, muy buena respuesta. Me dio mucha luz. Aquí me surge otra pregunta del misterio de la oración. El Señor, Dios Todopoderoso, que es capaz de transformar el corazón de un ser viviente, o sea, como lo hizo con San Pablo, como lo ha hecho con tanta gente, también conmigo y obviamente. ¿Por qué necesita nuestra oración? Porque Él es, repito, o sea, para mí es un misterio. O sea, no sé. No sé cómo explicarlo. O sea... No, es que no necesita de nuestra oración. No necesita de nuestra oración. El Señor lo que quiere es que vivamos aquí lo que se vive en el seno de la Trinidad. El Señor nos regala. Nos regala y nos dice, mira, ¿tú quieres vivir de otra manera? Si quieres vivir de otra manera, vive al estilo divino y no al estilo humano. Y vivir al estilo divino es estar 24 horas conectado con Él. Es no solamente rezar y orar, sino Él reza en ti y Él ora en ti. Tú te conviertes en oración incesante. Tú te conviertes en reino. Tú te conviertes en Trinidad. Tú te conviertes en existencia divina. Eso es lo que hace la oración. La oración te transforma. Y las personas que se van transformando, poquito a poquito, van contagiando, van dando alegría a Dios y van haciendo que el Espíritu Santo, que ya está en todo el mundo, con más fuerza obre. Mire, decía San Francisco de Asís, lo decía también el Padre Pío, lo decía, bueno, tantos santos decían, miren, ¿tú quieres ser santo? Pues basta que haya un santo a tu lado para que le imites, hagas lo que Él hace y el Señor te cambiará y te hará santo. Guau, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué me dice de las otras prácticas que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita? Sobre todo, yo creo que obviamente siempre es oportuno hacerlas, lo que es el ayuno, la penitencia, las obras de misericordia. Entonces, háblenos un poquitico de eso. ¿Por qué nos hace bien el alma? Bueno, mira, los orientales dicen que las tres raíces de todas las tentaciones y de todo pecado son la avidez, el tener cosas, la idolatría, el ser uno, el Dios, endiosarse y querer ser como el Sol, la estrella Sol y todos los planetas que giren en torno a ti y finalmente el poder, el querer dominar a todos y a todos. Por eso, el ayuno, la oración y la penitencia nos libran de estas tres tentaciones. Gracias al ayuno dominamos la avidez de tener y tener y tener y tener. Gracias a la oración nos liberamos de la idolatría de nosotros mismos y le decimos que Dios es el centro y es el primero, que nosotros somos criaturas y gracias, lógicamente, a la penitencia nos libramos de querer dominar a todos y a todos. ¿Por qué? Porque en la penitencia tú te sientes criatura, te sientes barro pequeño. Por lo tanto, son las tres maneras, las tres armas que la Iglesia desde siempre nos ha dejado como mediaciones para romper la avidez, para romper la idolatría de nosotros mismos y para romper el dominio y querer dominar todo. ¿Y qué me dice de las obras de misericordia? Porque obviamente es importante, yo creo que es la expresión del amor, ¿verdad? No, las obras de misericordia es el examen que nos van a hacer, hermana. Dice Benedicto XVI, las obras de misericordia no son virtudes, no es una página de teología, es la realidad del examen final y Jesús es tal mal maestro, tal mal profesor, que ya nos ha dejado por adelantado de qué nos va a examinar al final. Fíjate tú si en la universidad nos dijeran por anticipado cuál va a ser el examen final de graduación, pues el Señor nos lo ha dicho. ¿Y por qué? Porque las obras de misericordia no recuerdan que cada hermano, que cada hermano nuestro es la carne de Cristo, como tú eres la carne de Cristo y lo que hagas con cada hermano se lo estás haciendo al mismo Cristo. ¿Dónde te vimos enfermo, desnudo? Ah, donde me visteis en estos hermanos. Yo vengo repitiendo algo que la gente aún la más sencilla vibra cuando se lo digo. Hermano, usted y yo somos criaturas porque existe el Creador. Somos hijos porque ese Creador es Padre. Somos hermanos porque ese Creador Padre tiene un Hijo, Jesucristo. Y si somos hermanos de Jesucristo, somos la carne de Jesucristo. Porque no solamente Cristo es Trinidad, se encarnó en esta carne nuestra. Hombre, mujer, en esta humanidad se encarnó. Somos la carne de Cristo. Y si somos la carne de Cristo, estamos ungidos por el Espíritu Santo como Él tenía en la naturaleza humana el Espíritu. Y si estamos ungidos por el Espíritu Santo, en esta carne ungida por el Espíritu está el Templo de la Trinidad. Somos Templo de Dios. Y si somos Templo de Dios, no lo somos individualmente. Lo somos como Iglesia y como humanidad. ¡Guau! ¡Qué belleza! Monseñor, yo tengo muchas inquietudes, usted lo sabe. Yo quisiera que también nos comentara algo que es permanentemente, no solamente en el tiempo este litúrgico, que creo que todo esto que nos está diciendo es bueno y válido para siempre, no solamente, obviamente, la Iglesia me imagino que lo hace de una forma más puntual para, pues, vivir nosotros aún más esto que vamos a celebrar luego de la cuaresma, que es la Semana Santa, el gran misterio del salto de la muerte a la vida de nuestro Señor y con eso de nosotros. Pero yo quiero que nos cuente también, ya que usted como bispo y misionero, pues, ¿cuál es para nosotros los laicos, pues, nuestro compromiso como bautizados y, ¿por qué no, también misioneros? ¿Qué nos puede decir? Bueno, vamos a ver, yo lo resumo con la imagen que siempre en todos los lugares para la gente más sencilla pongo. ¿Quién es un discípulo misionero del siglo XXI? en el año 2022. ¿Quién es un discípulo o una discípula misionero? ¿Quién es? El que tiene a Cristo en el corazón. La cabecita siempre pensando en la vida eterna. Somos peregrinos y estamos de paso. Los pies pisando tierra pero nunca embarrados, siempre de un lugar a otro. Somos itinerantes, predicadores. Las manos, una cada día para recibir a Jesucristo en la Eucaristía y la otra para acariciar al que tienes cerca, sobre todo al más pobre y necesitado. Los oídos, uno para escuchar las voces de tu familia y de tu tierra y la otra las voces de la catolicidad de la universalidad, entre ellas las del Papa Francisco, querido Papa Francisco. Los ojos, uno para leer cada día el Evangelio que la liturgia de la Iglesia nos presenta en la misa y el otro ojo para ver la realidad donde estás porque esa realidad tiene que ser iluminada por el Evangelio. En este sentido cuentan que los obispos franceses cuando llegaron al Vaticano II llevaban debajo del brazo el Dessinger, es decir, las formulaciones dogmáticas de la Iglesia en un brazo y en el otro el Catecismo de San Pío V. Cuando salieron del concilio llevaban en un brazo la Biblia y en el otro el Periódico del Día para ver cómo es la realidad e iluminarla desde la Palabra de Dios, los ojos. La nariz bien destapada para olfatear y oler dónde están los signos de los tiempos, dónde Dios nos habla hoy y dónde Dios se le quiere esconder para que no hable. Los pulmones, como decía San Juan Pablo II, la oración es el oxígeno del alma, los pulmones para la oración, un pulmón para la oración personal, para la oración de habitación de alcoba y el otro pulmón para la oración colectiva, comunitaria, la liturgia de las horas y las celebraciones. Y finalmente la boca, la lengua, no para maldecir, no para criticar, no para ser profeta de calamidades, sino para bendecir, bien decir, para alabar y para agradecer. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ese es un misionero. ¡Qué bonito! ¿Y por qué es un misionero? Perdón, ¿y por qué es un misionero el que es así? Porque ya nos decía San Francisco de Asís, nos recordaba el Papa San Pablo VI y nos ha vuelto a recordar también el Papa Francisco, prediquen con la vida y si luego hace falta con la palabra. El misionero tiene que predicar con su vida y si luego hace falta con la palabra. ¡Guau! ¡Qué belleza! Hablando de eso, no puedo dejar de lado porque tengo al lado, señores, visualmente, a una imagen de San José. Ya mañana inicia marzo, el mes de San José y yo supongo que usted como obispo, como sacerdote, pues sabe muy bien que es el patrono de la iglesia y hablando de todo, pues no tenemos palabras recogidas de San José en la Biblia, sin embargo, hay mucho que aprender de él por su prontitud en acoger la voluntad divina, pero eso es apenas lo que yo poquito sé de él. ¿Qué usted puede decirnos de San José, monseñor? Bueno, lo primero que yo tengo una especialísima devoción y amor a San José. ¿Por qué? Porque yo soy de los teólogos que creo con una tradición que ya desde el siglo X es muy clara en la iglesia que San José goza de los mismos privilegios que la Virgen María. Fue inmaculado y además asunto. ¿Por qué no puede un varón vivir con una inmaculada y con el Hijo de Dios si no es inmaculado y asunto? Por lo tanto, parto de ese hecho. Segundo, lo mejor que se ha dicho en resumen de San José y lo más clarito es lo que el Papa Francisco nos ha venido diciendo que yo lo resumo en cinco dedos de la mano. San José es como aquella persona elegida por la providencia en la que todo el cielo, la Trinidad, confió su misterio. Jesús palpó en ese hombre la ternura humana. Durante treinta años se forjó como hombre al lado de San José y si no son treinta años, veintimuchos años porque dice la tradición que San José murió antes de empezar Jesús la vida pública. Por lo tanto, el hombre en el que junto a María toda la Trinidad y todo el cielo confió el misterio de la encarnación y de la redención. Segundo, San José es el modelo como usted muy bien ha dicho de acogida a la voluntad de Dios y de acogida del prójimo. Él siempre se sintió expropiado, no tuvo vida propia, su vida era hacer la voluntad de Dios y entre otras cosas perfecto, acogió a María y al niño a Jesús sin condiciones sabiendo que él era solo el padre putativo, el padre legal, el padre de adopción. Tercero, San José es valiente y creativo, cambia los problemas de la vida en oportunidades porque cree en la providencia y cree en el Espíritu Santo y San José valiente y creativo sabe en cada momento qué hacer según la voluntad de Dios buscando alternativas, pero escuchando lo que Dios le dice, aunque le cambie los planes, sal de tu tierra, vete a Egipto, vuelve, tal, Lazaret, etcétera, cuatro. San José para nosotros nos dice cómo cada persona tiene una dignidad en lo que hace y en lo que es, en lo que es porque somos lo que somos, somos trinitarios y en lo que tiene que hacer por la dignidad del trabajo, nos enseña a ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, no del de enfrente y además diciendo que el trabajo que tiene que ser digno, hay que dignificarlo, nos tenemos que santificar en el trabajo. Esto no lo dice el Papa, pero hay un movimiento en la Iglesia muy importante que se llama también el Opus Dei donde se dice que nosotros nos tenemos que hacer santos de esta manera, santificando el trabajo, santificándonos por medio del trabajo y santificando a los demás por un trabajo bien hecho, la santidad del trabajo. Y finalmente San José es el padre en la sombra, la sombra de Dios, es decir, sin palabras porque no habla aquel que vea San José descubre el misterio de Dios. Qué bonito. Usted sabe que al escucharle pues recordé que él es o era del linaje de David y para mí David es un gran incógnito. Quiero brincar a David porque obviamente él, aunque fue escogido por Dios, obviamente para ser el famoso Rey David, él obviamente pecó, sin embargo se arrepintió y siguió siendo pues los los designios divinos, pero me llama la atención porque tuve una conversación ayer con un joven muy devoto diciendo la gente no va a entender nunca que Dios era ñoño, es el término dominicano con David y estoy curioso y quiero aprovechar la oportunidad que usted teólogo y sabe un chismas que nosotros que estamos escuchando pues que me digas cuál es el misterio de David en el corazón de Dios. No, el misterio de David es el misterio del pueblo de Israel. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas es Dios es amor dice el Dios de la Biblia de la revelación es un Dios que tiene un amor erótico luego voy a explicar en qué sentido y un amor universal de ágape es un Dios que elige eros eros no en el sentido sexual sino eros quiere decir que eliges alguien en concreto para amarle en el caso de un hombre y de una mujer es claro pero también el amor erótico es en cierta manera cuando eliges personas a las que añoñas con nombres y apellidos y les quieres que son amistades y que son personas particulares toda la historia de las salvaciones primero por qué Dios elige al pueblo de Israel ahí le está añoñando a un pueblo misterio porque él quiere dentro del pueblo por qué elige a personas concretas sabiendo que son calamidades y si vamos y si vamos viendo según la genealogía de Jesús cantidades de hombres y mujeres que están detrás vemos unas han sido prostitutas la mayoría pecadores unos muy buenos otros muy malos siempre es una historia que no es lineal la de los puros la de los buenos la de los héroes es la historia de la humanidad que tiene pecados y gracias gracias y desgracias avances y retrocesos y siempre Dios tiene esa pedagogía elige a algunos particularmente y a un pueblo en particular para luego ser reflejo de lo universal detrás de David y de todo su pecado y su historia está la elección amorosa de un pueblo y él representa a David las mejores cualidades que Dios ha visto en ese pueblo la pasión la inteligencia la capacidad de amar la capacidad de perdonar la iniciativa la creatividad la sensibilidad para el arte eso es wow yo estoy anonadada al escuchar todo esto que nos cuenta pero también no puedo dejar desde Radio María que es la emisora de nuestra madre querida y que estamos en el año jubilar en María de la Alta Gracia que usted nos dé una palabrita de lo que significa en la devoción mariana la advocación querida de la Virgen de la Alta Gracia bueno lo primero que yo tengo que decir para alabanza y gloria de este pueblo y honor de este pueblo dominicano es que la imagen de la Alta Gracia que todos sabemos que es la natividad que es la natividad el misterio del nacimiento de Jesús es un privilegio no por casualidad no por casualidad siempre detrás de una advocación de una imagen de un cuadro de una devoción mariana masiva de un pueblo siempre hay una pregunta ¿por qué Dios precisamente elige esa imagen para ese pueblo? fíjese lo que voy a decir detrás de cada imagen de la Virgen importante de un pueblo hay una realidad social política y religiosa me explico en España nuestra Virgen era Virgen del Pilar Santiago Apóstol estaba predicando a las tribus iberas Iberia y se ve que eran muy cabezonas y de corazón muy duro y estaba totalmente desanimado y a orillas del río Ebro se le aparece la Virgen en bilocación porque todavía estaba viviendo la Virgen en Jerusalén se le aparece la Virgen en carne mortal cuando todavía era carne mortal bilocación y se le aparece en una columna de piedra y le dice Santiago no te desanimes Iberia no va a ser ni romana que era el imperio romano el que nos estaba dominando ni tampoco se va a quedar en estas tribus cazurras y en estas tribus duras de corazón que son los iberos el cristianismo va a reinar y como prueba de que el cristianismo va a estar siempre en Iberia en España aquí está esta columna que te dejo vamos a Fátima en el año 1918-1920 Portugal está a punto de caer en el comunismo está la gran revolución rusa-bolchevique la humanidad está a punto de entrar en la primera guerra mundial y se aparece la Virgen a tres pastorcitos ajenos a todo lo que está aconteciendo en el mundo y en la propia nación porque son analfabetos y les dice miren si ustedes se arrepienten se convierten si oran si incluso su vida la regalan en donación por los demás ni Rusia será comunista ni acabará como comunista ni Portugal será comunista y detrás de esa gran guerra que va a venir de sufrimiento habrá esperanza llegamos a Francia estamos en tiempos en el que el Papa define el dogma de la Inmaculada Concepción y los intelectuales de Francia se ríen del Papa pero que nos está contando este hombre que la Inmaculada Concepción que es eso una Francia que empieza a ser laitista y se aparece a quien a Bernadette y le dice yo soy la Inmaculada Concepción llegamos a México y los españoles estamos tratando de invadir México de colonizarlos de luchar contra los aztecas y se tiene que aparecer la Virgen primero en realidad y luego dejarnos la imagen de Guadalupe donde se ve este mensaje religioso y más allá de lo social y político México no será ni Imperio Español ni Imperio Azteca será cristiano lo que tenga que venir y vamos aquí a la República Dominicana llegamos los españoles y nos damos cuenta de que esto es una isla fecundísima una isla donde la diosa madre de todas las dioses y de todos los dioses Taína es Abatei o Atabai tercero nos damos cuenta que dentro de la isla lo más valioso que hay es la mujer madre y dentro de la mujer madre lo más valioso son los hijos y nos damos cuenta que quien va a evangelizar a las generaciones en esta isla es la mamá la mujer y ahí tienes lo que representa la Virgen de la Alta Gracia la mujer enorme 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 en la isla con el niño delante que es su mayor tesoro y el varón que está detrás San José cuidando de la vida cuidando de la mujer madre y cuidando de los hijos wow monseñor eso es impresionante lo que usted ha dicho no lo sabía me acabo de percatar de que sí cuadra claro que cuadra y sabe que yo no sé si le parece interesante una percepción que también tengo en el sentido de que ahora que en este mundo pues tristemente se está atacando tanto a la familia tal vez es un compromiso que nos regala del cielo pues nuestra madre de que defendamos a la familia representada por San José el niño Jesús y ella y obviamente defender la maternidad en un mundo que tristemente pues se está tratando de incluir el crimen del aborto en tantos lugares y qué bueno que todavía y que gloria a Dios y espero que nunca pase pues nuestro país sigue defendiendo la vida desde sus inicios no sé si esto tal vez puede hacer un mensaje yo creo que que en cierta forma sí usted sabe que también nosotros tenemos la patrona nosotros tenemos dos vocaciones las Mercedes pero en una charla que escuché bueno en varias charlas que escuché suya pues nos hace ver que la Altagracia es propiamente de nosotros porque la Mercedes viene también no sé si de España no recuerdo dónde y quiero que nos diga algo sobre esto qué digo bueno primero es cierto el que tengamos como protectora porque patrona patrona nominalmente es la Virgen de las Mercedes que es la misma Virgen es la Virgen de la Virgen María bajo la de la Mercedes que es la liberación de todas las ataduras internas y externas es muy importante que tengamos esa protectora para decir que siempre la Virgen en todas las esclavitudes que tengamos antiguas y modernas interiores y exteriores en su amparo nos vamos a liberar pero es muy importante también tener ya como protectora no como vamos a decir así patrona sino como protectora a la Virgen de la Altagracia Altagracia que es en definitiva la Virgen que nos lleva a Jesús es la Virgen que nunca está aislada porque la Virgen de la Merced aparece con el niño pero la Virgen de la Altagracia como bien ha hecho observar usted es la Sagrada Familia entonces nos invita a esa Virgen a que vivamos siempre la gracia en familia se dice que la familia es la iglesia doméstica que es la primera iglesia que es donde primero tendríamos que estar y ser cristianos por eso la familia es tan sagrada y es como una invitación a pesar de que nuestras familias muchas veces son como son y están como están que no son ni siquiera familias unidas por el sacramento del matrimonio eclesiástico de Cristo pues es una invitación a que vivamos la verdadera familia el amor esponsal de Cristo a la iglesia el amor trinitario la fecundidad vivamos la iglesia primera etcétera wow bueno Monseñor nos hemos ido sin pausa pero ya ha llegado el tiempo de despedirnos y yo no quiero desaprovechar la oportunidad primero para darle las gracias de ser asequible un obispo que sé que se presta cada vez que puede en mi parroquia tengo entendido que usted va mañana a dar una charla correcto en Claret no no es mañana es exactamente el jueves ah muy bien es a las 6 ¿verdad? después de la misa pues vamos a ver porque tengo que mirar para confirmarlo de verdad es a las 6 a las 6 el jueves tengo yo la celebración de la eucaristía y a las 7 acabada la misa tenemos la charla maravilloso pues ya saben todo jueves jueves día 3 si tiene otra otra charlita o algo por favor este es el momento porque ECO Católico trata pues de dar a conocer noticias de nuestra arquidiócesis y de nuestra Santa Madre Iglesia bueno el día de miércoles santo estaré con ustedes con los cursillistas en la Casa San Pablo celebrando la misa y también tengo una charla sobre el sentido de la cuaresma en una iglesia sinodal así mismo es señores está activo 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 yo quiero pues también decirle pues que monseñor es también colaborador del Movimiento de Cursillos en la obra apostólica que dirige el padre Domingo Legua quien estuvo también este programa en esta pastoral social tan linda y que siempre pues van semanalmente a hacerse presente a los que lo necesitan en el parque en el parque hermana es que es que no solamente soy colaborador es que soy cursillista ay pa viejo cursillista no 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 increíble de colores siempre bueno no puedo dejar de decir que ya los los cursillos se están realizando de nuevo y ayer fue el último cursillo realizado de mujeres y fue muy lindo quien lo dirige pues después nuestro queridísimo padre Robert Griezmann y pude asistir a clausuras fue lindísimo aquellos que quieran hacer el cursillo por supuesto que pueden contactarme y a directamente pues allá a casa San Pablo de nuevo la bendición porque si no nos botan del aire monseñor venga pues ya está la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo de Nuestra Señora de la Altagracia y de San José esté con nosotros y permanezca para siempre Amén Gracias A usted Música Música Música